A falta de un día para la comparecencia del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el Parlamento de Cataluña, la situación es de intranquilidad y tensión política. Y es que según una entrevista concedida por la coordinadora general del PDCAT Marta Pascal a la cadena británica BBC, mañana el presidente efectuará una declaración simbólica en el Parlamento. Con estas palabras la dirigente de la formación nacionalista dejó entrever que Puigdemont abordará la situación actual en Cataluña pero que no llegará a lanzar una declaración unilateral de independencia. Una afirmación que no habría contentado a todos los partidos. Por su parte la CUP ha advertido que no apoyará una eventual declaración de independencia de aplicación diferida y ha asegurado que espera que el Gobierno y Jens Pelsi se mantengan fieles al mandato recibido. Puigdemont por su parte ha insistido en que aplicará lo que dice la ley tras la votación del 1 de octubre en alusión a la ley catalana del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, la cual prevé una declaración de independencia tras el referéndum. Todo esto llega después de que cientos de miles de personas se manifestasen este domingo en el centro de Barcelona convocados por Sociedad Civil Catalana por la Unidad de España y contra la independencia de Cataluña.